Hola, soy Pablo Cuáramo. Comencé a ser músico a los 12 años. Tenía que mostrar algo, tenía que hacer canciones que realmente representaran lo que yo pensaba y lo que había que decir en ese contexto. Yo soy parte de eso y es algo que quería dejar en memoria. Gracias por ver el video.